¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? Lo vamos a hacer porque nosotros hacemos arte porque nos guste, no por buscar un beneficio monetario a cambio, sino porque eso es un desarrollo integral que nosotros podemos tener, disciplina sobre todo. Y lo vamos a hacer pese las condiciones que sean, porque vuelvo a repetir, es una pasión que muchos de nosotros tenemos y que nosotros hemos desarrollado y que muy agradecido estaremos con el maestro Víctor Puebla como muchos pilares fundamentales del antorchismo a nivel nacional. Porque sin ellos nosotros hoy en día no pudiéramos tener un desarrollo integral y por lo menos una profesión, que eso es lo que escasea en muchas ocasiones. Yo pudiera decirles de mí, oriunto de un estado de Oaxaca, de una comunidad humilde donde no hay servicios básicos y sin embargo el movimiento antorchista me abrió las puertas a través del arte y hoy en día por lo menos tengo una licenciatura, bien o mal diría yo, pero eso ha sido gracias a la lucha que mis compañeros han realizado años atrás. Gracias personas como el maestro Víctor Puebla que estuvieron preocupados verdaderamente porque la gente necesitada hiciera arte o se dedicara en algo productivo.